El 11 de septiembre Vamos a ponerlo en letra mejor El 11 de septiembre De 1973 Va a ocurrir lo que se llama como golpe militar Militar Dado que esto para muchas personas Para algunas personas tiene otro significado También le dicen pronunciamiento militar Miento militar A nosotros nos va a dar igual Porque nosotros vamos a ver Qué es lo que ocurre con este golpe militar Vemos que este golpe militar Está encabezado Está provocado Por la junta militar Ese día 11 de septiembre La junta militar Va a decidir Sacar A Allende Del gobierno Lo va a sacar Y va a recurrir en primer lugar A un asedio A la moneda A la moneda Que es la moneda Es el edificio Del presidente Donde vive el presidente El presidente Salvador Allende En este asedio De la moneda Le van a decir a Allende Que se rinda Pero Allende No se va a rendir No se No se va a rendir No se No se va a rendir Y por lo tanto Como no se va a rendir Bombardean Vamos acá Vamos aquí Espera Aquí vamos a devolvernos aquí Y como no se va a rendir Entonces La junta Decide Bombardear la moneda Bombardear La Moneda Decide Bombardear La moneda Ven Ahí está La escena Que ustedes vieron El 11 de septiembre Del avión Las explosiones La moneda Etcétera Como Hay un bombardeo De la moneda Resulta Que Allende Va a ser encontrado Va a Ser Encontrado Muerto Muerto Es decir Se Se Suicidó Se disparó En la cabeza Hasta ahí Está Lo del 11 de septiembre Como Aspecto Para quitar A Allende Del poder Entonces Comienza A gobernar La junta Militar Junta Militar ¿Ya? Y esta junta Militar Se ordena Así Hay un Hay un Presidente De la Junta Militar De la Junta Militar Y este Presidente De la Junta Militar Se llama Augusto Pinochet ¿Bien? Vamos a bajar Ahora Augusto Pinochet Bueno En realidad Toda la junta Militar Va a tomar Decisiones Entonces La junta Militar Toma Decisiones Toma Decisiones Y La primera Decisión Que va a tomar Va a ser Cerrar El congreso El congreso Entonces Con esto El poder Legislativo ¿Qué pasa Con el poder Legislativo? Se acaba Legislativo Se acaba Por lo tanto ¿Quién van A hacer Las leyes? Las leyes Las hará La junta Militar Lo que va A pasar Después Es que van A comenzar Van a Van a Evitar Que La gente Se organice Contra la junta Militar Militar Entonces ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Lo que van a hacer ¿Y cómo lo van a hacer? Va a ser Encarcelando A personas De los partidos De los partidos Políticos Relacionados Con La izquierda ¿Se acuerdan Cuáles eran Esos Partidos Políticos Contra la izquierda O sea De la izquierda Y esos partidos Políticos Eran Partidos Socialistas Y Partido Comunista Comunista ¿Bien? Ya Toman esta decisión Entonces Vamos siguiendo El producto Vemos aquí Que Tenemos Una junta Militar Hay un Bombardeo De la moneda ¿Bien? Y en este Bombardeo Muere el presidente Allende Entonces Aquí Hay que hacer Claridad Que aquí En este punto El Recuerdo De algunas Personas Es que Aquí Vamos a poner Aquí Para algunas Personas Para algunas Personas Esto era Necesario Necesario Para otras Personas Esto Fue Demasiado Violento Pero Necesario Y para otras Personas Esto Fue Un Crimen ¿Bien? ¿Bien? Entonces Acá nosotros Tenemos Una división De las Personas En el Recuerdo De sus Abuelos Aquí Sus Abuelos Pueden Estar De acuerdo Con que Esto Era Necesario Otros Abuelos Suyos Van a Estar De acuerdo Con que Era Necesario Pero que Fue Demasiado Violento Y para Otros Esto Fue Un Crimen Es decir Fue Un Crimen Llegar A este Punto De tener Que Bombardear La Moneda Y matar Al Presidente Etcé Fue Un Crimen Entonces En este Punto Ya Hay Una División Pero Luego De eso Siguen Pasando Los Días Los Meses Y Vemos Que La Junta Militar Va A Tomar Decisiones Y Estas Decisiones Van A Cercer Al Congreso Para Algunas Personas Estaban De Acuerdo Algunos Veían Esto Como Bueno Otros Como Un Daño A La Democracia Entonces Algunas Personas Ven Esto De Cerrar El Congreso Como Algo Bueno Porque El Congreso Eran Puros Políticos Que Estaban Corruptos Nunca Tomaron Decisiones Buenas Y Las Decisiones Que Tomaban Siempre Eran Como Terribles Provocaron Un problema En el País Etcé Provocaron Hambre Inflación Y Otros Van A Tener Otra Opinión Van A Decir Que Cuando Cierra El Congreso Se Acaba La Democracia En Cuando Cierra El Congreso La Gente Ya No Va A Poder Votar Por Sus Representantes Y Por Lo Tanto Se Acaba La Democracia Y Después De Eso Tenemos El Tema Principal Que Va Con Respecto A La Persecución Que Hace El Gobierno La Junta Militar Y Esta Persecución Se Trata De Esto Encarcelando A Personas De Los Partidos Políticos Relacionados Con La Izquierda Entonces ¿Qué Pasó Aquí? Que Hay Personas Que La Mayoría De Las Personas Van A Recordar Esto Como Que Esto Fue Una Persecución Necesaria Para Calmar Los Ánimos Y Otras Personas Van A Decir Esto Fue Esa Fue Tiene como Mil Vueltecitas Esto Fue Una Persecución Cruel Y Despiadada Entonces Hay Hay Gente Que Va A Decir Que Esta Persecución Contra Gente De Los Partidos Políticos Fue Una Persecución Que Era Necesaria Porque Según Estas Personas Que Opinan Esto Estas Personas Eran En La Época En Que Ellos Tenían El Poder Cuando Estaban En Allende Estas Personas Se Creían Muy Importantes Y Hacían Lo Que Querían Y Se Creían Como Super Bacanes Y Ahora No Son Bacanes Porque No Tienen El Poder Entonces Si Estas Personas No La Haberan Perseguido Hubieran Provocado Más Problemas Y Bla 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 Mientras Que Otras Personas Dicen Que Otros Abuelos Suyos Tienen La Opinión De Que Estas Personas Fueron Perseguidas Y Fue Una Persecución Cruel Y Despiadada A Nosotros Lo Que Yo Le Estoy Enseñando A Ustedes No Estoy Aquí Para Decirles Si Esto Es Bueno O Esto Es Malo Esto De Aquí Es Bueno Es Malo Etc Lo Que Le Estoy Diciendo Lo Que Pasó En Esta Época En Esta Época Como Ustedes Pueden Ver Luego De Estas Decisiones El Gobierno Voy Aquí Abajito Y Me Equivoqué El Gobierno Tomó El Control El Control La Junta Tomó El Control Tomó El Control Primero Los Medios De Comunicación De Comunicación Tomó El Control De La Economía Tomó El Control De La Educación Etc Es decir Ahora La Junta Militar Tomaba Todas Las Decisiones La Junta Militar Tomaba Todas Las Decisiones Y A partir De Este Momento De 1973 Comienza Un Período Que Se Llama Regime Lo Vamos a Poner En Naranjo Allende Vamos a Ponerlo En Verde Que Color Militar Régimen Militar Este Régimen Militar Va a Durar De 1973 Hasta 1990 Ahí Vamos a Dejarlo Para 1969 Y Vamos a Poner Aquí 90 Esta Es La Época En Que Dura El Régimen Militar O Como Dice Eso Ya Estas Es Los Años En Que Dura El Régimen Militar Y El Régimen Militar Se Va a Encontrar Con Lo Siguiente El Régimen Militar Se Encuentra Con Que Hay Una Gran Inflación Hay Una Gran Inflación Esto Es Principal Hay Una Gran Inflación Se Acuerdan Los Problemas Que Teníamos Con El Problema De Allende Ya Gran Inflación Que Más Teníamos El Temor De Los Empresarios Temor De La Gente De La Gente Tenemos El Temor De Los Empresarios Temor De Los Empresarios Y Además De Eso Tenemos Estados Unidos Y Liberales Contra Chile No Contra Allende Contra Allende Estos Son Los Problemas Problemas De La Época De Allende Bueno Que Va Pasar Va Pasar Que Con El Régimen Militar Entonces Ya No Va A Haber Este Problema Ya No Va A Haber Estados Unidos Preocupado Si Somos Socialista O No Somos Socialista Estados Unidos Ya Se Dio Cuenta Que Esto Como Un Régimen Militar Por Lo Tanto Va A Ya Se Acabó El Socialismo Fin F F Por Chile Luego Temo De Los empresarios Bueno Los empresarios Están así Como ¿Por qué se me puso eso? No quiero que sea una carita así Ahí Están Atentos A qué va a pasar en Chile Porque no saben todavía No están claros Qué va a pasar en Chile Están como Viendo qué posibilidades hay La gente Bueno La gente Con lo que pasó Y las persecuciones De Y encarcelamiento Sigue preocupada Entonces vamos a buscar una carita aquí Sigue preocupada Hay algunas que están contentas Hay algunas que están Muy preocupadas Entonces van a dejarla ahí Y también está la inflación Ahora Cuando Llega el gobierno El régimen militar Se van a encontrar con el que Tiene una gran inflación Y comienzan a preguntarse ¿Por qué inflación? Porque Se genera Esta inflación Y la respuesta va a ser Por el estado De Por el estado Primero van a decir Banco central Banco central Porque imprime dinero ¿Y por qué imprime dinero? Porque necesitan pagar el estado Benefactor El estado Empresario Y necesitan pagar El estado Perdón Y necesitan pagar El programa Socialista Socialista Entonces ¿Qué van a decir Los del régimen militar? Los del régimen militar Van a decir Se generó esta inflación Por estas cosas Bien Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a acabar Con el estado Benefactor Y ahí Con eso Se acabaron Los beneficios A la gente Los seguros Etcétera Todas esas cosas Se mantuvieron un poquito Pero la mayoría De las cosas De los beneficios Se acabaron Y eso provocó Que la gente Pasara No solamente Temor Sino que también Pasara A estar un poquito Más pobre Además de eso Dijo Ah ok Se supone que Tenemos estado Empresario ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le pagamos Parte a la empresa O llevamos la empresa No A partir de ahora El gobierno No se mete En El Estado Empresario Y eso tiene un nombre Pero eso lo vamos a ver A partir Y además de eso Bueno Eso también va a provocar Que haya Un poco Que haya más cesantía Aquí vamos a poner Más No Más pobreza Se va a poner aquí Más pobreza Pobreza Oh Se me fue Más pobreza Con esto de aquí Vamos a ponerlo en verde ¿Por qué? Porque la gente dejó De recibir beneficio Entonces Aquí Más pobreza Y cuando hubo Este Proceso de Dejar el estado De El estado Empresario Pasó que Muchas empresas Que antes Eran Mantenidas Por el gobierno Dejaron de ser Mantenidas Por el gobierno Y eso Generó Que muchas Empresas Se fueran A quiebra Porque no Recibían dinero Del gobierno Y por lo tanto Pum Se generó Más cesantía Obviamente El programa Socialista Se va a acabar O sea O sea Que los Trabajadores Dejaron De ser Dueños De la fábrica Aquí ya No se hablaba Más de eso No se hablaba Más de nacionalizar El cobre No se hablaba Más de eso Y por último Se encontraron Con el banco central Se dieron cuenta Que los presidentes Tomaban decisiones De imprimir En el banco central Entonces Esto es lo que Vamos a ver ahora Que va a hacer El régimen Presidencial El régimen Militar Con La economía Vamos aquí Y vamos a poner Una flechita Aquí abajo Y vamos a pasar Régimen Militar En la economía Entonces ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Que antes Estaba El estado El estado Benefactor ¿Qué va a pasar Con el estado Benefactor? Se acaba Se acaba Entonces ¿Cómo se va a acabar? Se va a acabar No Ya ¿Y qué va a pasar Con La pregunta La gente La gente Se preguntaba Voy a ponerlo Naranja La gente Se va a preguntar Bueno Y si estoy cesante Si estoy cesante Entonces el gobierno Va a responder Usted Verá Cómo Se las Arregla Esa es como Es como Una Es una Parodia Es algo que Se decía De una manera Diferente Bueno Usted Verá Cómo Se soluciona Sino Que decían Vamos a inventar Algunas formas De que usted Pueda conseguir Un poco De dinero Vamos a crear Unos trabajos Especiales Los que usted Puede postular Para que comience A trabajar Pero netamente Ese era el objetivo O sea El objetivo Que les quedara Claro a la gente Que Si queda cesante Es su problema Usted verá Cómo se la arregla Usted administra Su propia plata Bueno Y Si me enfermo ¿Cuál sería la solución? Bueno La solución Es que usted Vaya A Las Isapres Es decir El gobierno Ya no va A pagarle El gobierno Ya no Usted No le va a pagar Las enfermedades Ahora Usted Va A las Isapres Y las Isapres Usted Va A las Isapres Donde Le venderán Un plan De Salud Y ese plan De salud Se compra Es decir Ellos van a venderle Un plan De salud Y usted Tiene que pagar Es decir Ya no es gratis Puede que En un futuro Hay algo gratis Como FONASA Por ejemplo Fondo Nacional De salud Pero ahora El gobierno No se va a encargar De todas Su enfermedad Antes tampoco Pero ahora El gasto Va a ser menor Y por último Y por último Y si no puedo Pagar Mis estudios Si no puedo Pagar Y si no puedo pagarme Ese estudio Bueno Puede Postular A becas Pero El gobierno Ya Pero No Hay Educación Gratuita Gratuita Ya no hay Educación Gratuita Entonces ¿Qué es lo que Tenemos acá? Que el régimen Militar Va a hacer Estas cosas Va a acabar Con el estado Benefactor Que son todas Estas cositas De aquí Y también Lo que va a hacer Es que va a acabar Con ¿Con cuál era el otro Nombre del programa? De los radicales El Estado Empresario Empresario Y el estado Empresario Implicaba que Habían Empresas Apoyadas Por el gobierno Ahora Esas empresas Significaban Gastos Para el gobierno ¿Qué va a pasar con esto? Bueno Resulta que El régimen militar Les va a decir Ya No habrá Dinero Las empresas Del gobierno Esas empresas Que habían sido Tomadas Por los trabajadores Que habían sido Compradas Por el gobierno Se Venderán A Empres 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 Eso tiene un nombre Se llama Privatización Bien Entonces Yo tengo Yo tengo una empresa Cuando estaba La época De Allende O la época De Carlos Ibaña del Campo O la época De Jorge Alessandre O de Eduardo Frey Si yo tenía un problema Podía ir A la Corfo O alguna otra Cosa del gobierno Y decirle Me pueden ayudar Con dinero O incluso Si en el programa De Allende Estaba lo de las fábricas Para los trabajadores Entonces ¿Qué pasaba? Que el gobierno Iba y decía Al empresario ¿Sabes qué empresario? Yo quiero comprar Tu Empresa Y el empresario Decía Ok Yo te la vendo Y esta empresa A partir de ese momento Comenzaba a ser Del Del gobierno Pero el gobierno Tenía que poner plata Tenía que poner plata Ahí para que La empresa Siguiera viva Incluso Si la empresa Le iba mal Con la inflación Que había Si la empresa Le iba mal El gobierno Tenía que mantener Con vida Esta empresa Porque si cerraba Esa empresa Iba a haber Más cesantía Y más encima Si cerraba La empresa ¿Qué pasa Con la cantidad De producto En el mercado? Disminuye Y si disminuye La cantidad De producto Porque cerró La empresa ¿Qué va a pasar Con el precio De los productos? Va a subir Y por lo tanto La inflación Va a subir Por lo tanto El gobierno Tenía que mantener Con vida Esta empresa Aunque tuviese El gobierno Que poner dinero ¿Y de dónde Estaba sacando El dinero El gobierno Del banco Central? Entonces Aquí tenemos Con que El régimen Militar Haciendo Todas estas Cosas Lo que va A hacer Es que En las palabras Del régimen Militar Diría aquí Sanear La economía ¿Cómo lo podemos Decir nosotros? Sería como Ahorrar Dinero ¿Cuál es la palabra Normalmente Esto? Sería como Aquí vamos a poner O Disminuir El gasto El gasto Público ¿Por qué Público? Porque es un gasto Del gobierno Del estado ¿Qué hace con esto? ¿Qué quiere decir esto De ahorrar? Disminuir El gasto público Aquí por ejemplo Si usted está cesante Usted verá Como se hará Es decir El gobierno No gasta plata Es decir Se ahorra dinero Es decir Disminuir El gasto público Si usted está enfermo Ok Váyale A la SAP Donde le van a vender Un plan de salud Es decir El gobierno No gasta plata En usted Así que se ahorra dinero Disminuye El gasto público Acá Si no puedo pagar Mi estudio Usted puede posturar Becas Pero nosotros No le vamos a pagar Los estudios Entonces El gobierno Se ahorra dinero Disminuye El gasto público Y aquí en las empresas Ya no hay dinero Para mantener una empresa Se tiene que cerrar Y se quiebra Ok Se quiebra El gobierno Se ahorra dinero La empresa Del gobierno Se venderán A empresarios Ahí con eso Incluso el gobierno Gana dinero Con la privatización Entonces tenemos Con que aquí Se produce Un proceso De sanear La economía O de ahorrar Dinero O de disminuir El gasto público Pero al régimen Le queda otra cosa más Y que es Esa otra cosa más Le queda Ir donde El banco central Y que creen Que le va a decir Al banco central El gobierno Le va a decir Desde ahora Desde ahora Tienes Prohibido Darle Dinero A Los Presidentes O Pagar El gasto Público ¿Qué es el gasto público? Lo que está aquí a la vuelta Aquí al otro lado Gasto público Estas cosas de aquí Que antes se hacían Con el estado de benefactor O el estado empresario Bueno Eso ya no lo va a hacer Y van Y lo dicen Al banco central Al banco central Nunca más Se le vaya a ocurrir Empezar a darle plata A los presidentes Cuando no tienen ¿Por qué? Porque lo que ustedes generan Es inflación Con esto El banco central Ya no tiene que imprimir dinero Y por lo tanto Aquí se produce Con todas estas medidas En los primeros momentos Del Del Régimen militar O Dictadura militar Se va a producir Una reducción De La Inflación Una Reducción De la inflación ¿Bien? Bueno Pero aquí va a quedar Algo Porque Si se fijan Todo esto lo hemos visto Estamos viendo Que mientras Está pasando Esto En la economía Si se fijan Ya vimos lo económico Vimos también Lo de la educación Y Nos falta ver esto Los medios de comunicación Y eso lo vamos a ver En la siguiente clase Porque Este punto de aquí Es lo que convierte Junto con la política A Este Régimen militar En lo que se conoce Como Dictadura militar Entonces A partir de aquí Vamos a la siguiente clase Que va a ser En la siguiente cápsula Espero que se encuentren Muy bien Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!